El pasado 17 de febrero, autoridades de migración en Mexicali anunciaron la detención de una banda que mantenía a 23 indocumentados privados de la libertad. Blanca Gallardo, una de los cuatro detenidos y presunta líder de la banda, fue liberada y aclara que se trató de una confusión. Cuando yo me desperté en la tarde y me pidió un señor, me dijo que aquí se había metido un muchacho corriendo, pues yo no sabía. Cuando salí yo, le dije si gusta pasar, le dije yo no sabía que era de migración. Aquí estaban descansando más gente, no era el único que había, había ocho personas más, no 23 como se supone. Esas personas vinieron a comprar comida. Desde hace más de cinco años, Blanca se dedica a la venta de comida en su domicilio, además de brindar ayuda y hospedaje a indocumentados. Tengo años yo trabajando, ayudando a la gente en esta casa. Tengan dinero, no tengan dinero, comen los migrantes, siempre les voy a ayudar y si por eso me vuelven a encerrar, voy a salir y voy a seguir haciendo lo mismo. Esto nos cambió la vida a todos, fue una experiencia muy amarga, pero no me arrepiento de lo que hago, no me arrepiento. Entre los cuatro detenidos por la Procuraduría General de la República, se encontraba una menor de edad. Todos fueron liberados 24 horas después de los hechos. Quería que dijéramos, pues eso que no hacemos, le dijimos y luego de ahí nos trasladaron. Nos trasladaron, también estuvimos mucho fuera en una patrulla, estuvimos desde las 12.33 hasta las 4 en punto de la mañana. Nos llaman a declarar a los muchachos, a los 23 centroamericanos que había y que ellos dijeron pues que yo les daba albergue aquí, alojamiento, comida, baño y ahí se supo pues que eran mentiras lo que ellos estaban diciendo. Por su parte, las autoridades continúan con las investigaciones y los 23 indocumentados fueron regresados a sus países de origen. Erika Gallego, Azteca Noticias.